El Tosa por la Causa me dio, me generó un inmenso y positivo impacto. Porque primero que todo me llevó a esa hermosa época de la juventud donde vivimos ese agite, esa discusión permanente, esa preocupación por el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, que me pareció que fue una época maravillosa de muchos sueños que nos formó y nos llenó de valores y de sentimientos. Y de verdad que el libro es un libro muy bien escrito, un lenguaje muy bien construido, muy fácil y muy ameno de leer, tiene imán, en fin, me parece hermosísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!